O sea, ¿por qué tú no estás en el bufete? ¡Jamás voy a renunciar a mi hijo! No me siento bien contigo Con Sebastián, no voy a hacer lo que... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate recogida! ¡Cállate! Tú no estás invitada a la boda de mi... ¡No! ¡Mira! ¡Hago lo que me da la gana! ¿Qué es lo que quieres hacer, eh? ¡Esto! ¡Hacerlo! ¡Ay! ¡Amigu! ¡Ah! ¡No! ¡No esté por mí! ¡Ven! ¡En serio! ¡Ah! Yo no me sé... ¡Ah! 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 ¡Arrimada! ¡No te tengo miedo! ¡No se irá! ¡Malnacida! ¡Alacrana! ¡Desgraciada! ¡Poma! ¡Sinvergüenza! ¡Bicha! ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! ¡Mentirosa! ¡Perdida! ¡No me dejaste callar! ¡Onigote! ¡Ratero! ¡No me voy a casar! ¡Intrusa! ¡Hipócrita! ¡Eres pura descarada! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Para! ¡Eres una desgraciada! ¡Pila! ¡Drogadicta! ¡Para mentirosa! ¡Eres una zorra de lo peor! ¡Helena! ¡Para! ¡Para! ¡Pervertida! ¡Para te vives! ¡Volteada! ¡No más, Esther! ¡Eres un insolente y una... ¡Igualada! ¡Basura! ¡Basura! ¡Lagartona! ¡Golosa! ¡Fresida! ¡Gorda! ¡Nanien me habla así! ¡Rirista! ¡Estúpida! ¡Idiota! ¡Piruja! ¡Yo pego! ¡Lo que hiciste es una infamia! ¡Me acabo de dar una bufetada en la cara! ¿Qué?